¡Suscríbete! Los precios oficiales de los pases Como pueden ver tenemos el pasaporte general que son 500 pesos Pero esto incluye el acceso al EGS Night Que es el evento exclusivo nocturno que va a haber el día 1 de noviembre Y un pase, el pase de los 3 días, los 3 días completos al EGS Fest Teniendo la posibilidad de entrar una hora antes que todos O sea, con este pasaporte general, pasaporte de 500 pesos Tienes la posibilidad de entrar durante el día 2, 3 y 4 de noviembre Una hora antes que los que compren su pase después O sea, entrarían a las 10 de la mañana Mientras que la gente normal entraría a las 11 de la mañana Ahora, también incluye una sorpresa, aquí nos dice Pero solamente los primeros mil compradores Yo no sé por qué número vayan ahorita No sé si ya se vendieron los mil o si todavía No sé Bueno, también tenemos el precio general, señores De acceso diario Son 200 pesos diarios para los hombres Y 150 pesos diarios para las mujeres Yo no sé aquí por qué están ahora sí que discriminando Separando los géneros como quien dice Hombres y mujeres No sé por qué están haciendo eso Porque se supone que las mujeres hace tiempo lucharon por la igualdad Ahora yo no veo ninguna igualdad Pero bueno, ya eso es cuestión pasada Eso es caso perdido, señores Así va a ser siempre Entonces, el caso aquí es que son 200 pesos diarios Y no incluye, lógicamente, no incluye el acceso al EGS 9 Por lo tanto Ah, y tampoco, o sea, aquí Comprando este acceso general O este, en caso de que sean mujeres Solamente podrán entrar a partir de las 11 de la mañana O sea, una hora después que los que compren el pasaporte de 500 pesos Ahora, acá tenemos más ventajas, señores El pasaporte dice Acceso al EGS Night La fiesta exclusiva para gamers Prueba antes que nadie Los lanzamientos y exclusivas que tenemos preparadas para ti Tres días de EGS Fest con acceso previo Entra una hora antes que nadie Para aprovechar al máximo tu experiencia Ahí está lo que les iba diciendo hace rato Y también te regalan una playera edición limitada EGS Fest By Bands México Quien sea que madre es esto Tal vez sea la empresa que hace las playeras No sé Un artículo de colección digno de todo gamer A huevos Solo para los primeros mil que adquieran su pasaporte Ok, aquí tienen, señores A los primeros mil que adquieran su pasaporte Les van a regalar esto Yo no sé por qué acá pusieron Una sorpresa para los primeros mil Si acá ya te están diciendo cuál es la fucking sorpresa No tiene sentido Pero bueno Ahora, además por quinto año consecutivo ¡Ay, güey! Mantenemos el precio de los boletos No mames ¿Por qué no mejor le bajan, güey? O sea En vez de Porque aquí como que dices Te están dando a entender Para que veamos Para que vean que somos buen pedo No le subimos el precio Pero ¿Por qué no mejor nos dicen? Para que vean que somos buen pedo Les bajamos el precio ¡A huevos! Pero bueno, señores Ahí están los precios 200 pesos diarios para los hombres O 150 pesos diarios para las mujeres Si me preguntan Mi opinión personal Es mucho mejor Mucho más barato Comprar el pasaporte general ¿Por qué? Porque si eres hombre Y quieres accesar los 3 días Tendrás que pagar 600 pesos Como mujer tendrás que pagar 450 pesos Ahora ¿Cuál es la desventaja? No tendrás acceso Una hora antes Y tampoco podrás ir al EGS Night No mames En el EGS Night La verdad es que yo creo Que se va a poner chingón Nunca he ido a esta madre Pero no creo que me defraude La verdad Yo en caso de que vaya Compraría el pasaporte general Porque tengo pensado Ir todos los días Los 4 días Desde el EGS Night Hasta el último día Hasta el día 4 de noviembre Pues bueno, señores Esa es toda la información Que les tenía que dar Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like favorito Suscribirse, comentar Y compartir, señores También recuerden Seguirme en Twitter Y darle like a mi página De Facebook, señores Nos vemos Hasta la próxima Chao